Es una vergüenza esto, ¿sabe lo que es eso? ¿Le tomó por sorpresa? Me tomó, no, yo vengo de lejos, yo vengo de Santa Inés. Me tomó, no, no tomaron por sorpresa porque la obligación de ellos es avisar para no salir de la casa, entonces uno no sale. Tiene que esperar entonces hasta que se resuelva. Hasta que esto, hasta que termine el paro. Uno me dijo que para las seis de la tarde y otro me dijo para las cinco y media, pero esto no hay que creer más nada. A esta gente no se puede creer, más nada. Entonces estamos esperando eso. Yo soy operado en mi vista y yo voy yendo al médico ahora para que me haga un rayo. Y se me topó con esto. Y me encontré con esto. No sabía que había paro porque llegamos acá y nos dijo que acá teníamos que bajarnos. ¿Y para dónde iba? Yo me iba al centro, pero ahora yo vivo en Candelaria y no sé, ahora tengo que esperar que... ¿Y justamente vino con su hija? Con mi hija, sí. ¿Se iban a hacer trámites personales? Sí, vamos al médico. ¿Qué le parece esta clase de medidas así que no avisan? Me parece que está mal porque muchos vivimos lejos y no podemos ir en remis. Una vergüenza, un asco total, un desastre. Esto no puede pasar. Y te digo la verdad, es una vergüenza. Cobran boleto, no avisan, vienen, tiran a la gente. Acá como si fuésemos paquetes. Hay criaturas embarazadas, hay gente que viene al hospital discapacitado. No avisan, encima te cobran el boleto, salen, se van todos. No les importa nada. Una vergüenza. Casimiro se tiene que ir. Para mí, modo de ver, es una vergüenza, una vergüenza. ¿Usted qué trámite tenía que realizar? Yo me fui a hacer nada más un trámite acá cerca. Después, cuando volvía, tomé el colectivo para volver hacia mi casa. Vivo en Fátima, vivo cerca. Pero me quedé a acompañar a la gente, que hay gente que va a Candelaria. Es una vergüenza. Es imposible. Y lo peor de todo, lo que más me indigna, es que todavía hay gente que permite esto de que les paren cuando quieran los colectivos y no hacen nada. Y después se están chillando. Dicen, ay, porque el boleto sube, porque esto, porque lo otro, porque aquello. Y agachan la cabeza y se van. Permiten que todavía les meta la mano en el trasero, como digo yo. Porque es así. Son muy pocas las gente que tienen ganas de defender sus derechos. Acá no se defiende derecho de nadie. ¿Por qué? Porque los empresarios y los transportes hacen lo que quieren con la gente. ¿Y la gente qué hace? Nada. Son muy pocos los que ponen la cara y dicen, esto basta, se terminó, no lo aguanto más. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que permitir que siga pasando todo esto?